En las delicias de maite cocinamos arroz con lagartillo o lagarto de cerdo Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos pelando las verduras, vamos a pelar el tomate Una vez que hayamos pelado el tomate vamos a quitarle la semilla al pimiento Que es muy fácil, como veis solamente tenéis que empujar hacia adentro y sacáis toda la semilla Y ahora pelamos los ajos Mirad, para los que no conozcáis lo que es el lagarto o lagartillo de cerdo Es esta parte que está pegada al lomo de cerdo y son unas tiras finas y que son súper jugosas Esto lo que tenemos que hacer es cortarlo en trocitos que como veis que no son ni muy pequeños ni muy grandes El lagartillo normalmente se suele hacer a la plancha o en barbacoa con sal gorda Pero también podéis utilizarla como yo en arroz o en carne en salsa o carne en tomate Algún tipo de ese guiso En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Añadimos las verduras que como veis las hemos pelado, las hemos lavado y las hemos troceado Tanto el tomate como el pimiento y los ajos Y ahora lo dejamos que se vaya haciendo Cuando ya tengamos la verdura hecha la añadimos en el vaso de la batidora Y añadimos los siguientes ingredientes El colorante alimenticio, el pimentón dulce y la pastilla de caldo Añadimos un poco de vino blanco del vaso que vamos a utilizar Para poder batir bien esta verdura Y una vez que tengamos todos los ingredientes Lo único que queda es batir y batir hasta que quede una crema fina fina En la misma sartén donde hemos hecho las verduras volvemos a añadir un poquito más de aceite Y ahí vamos a añadir nuestro lagartillo o lagarto de cerdo que lo hemos troceado Y vamos a ponerle un poquito de sal Y le damos un par de vueltas Y lo dejamos que se haga, que se dore, que coja color Una vez que nuestro lagarto o lagartillo haya cogido color Añadimos la hoja de laurel El arroz Y le damos un par de vueltas Ahora añadimos lo que hemos batido anteriormente Y le añadimos el resto de vino blanco Esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien Y vamos a dejar que hierva Para que el alcohol del vino se evapore Una vez que haya hervido Unos 5 minutos aproximadamente que haya evaporado el alcohol Añadimos el agua Vamos a poner más o menos agua Depende de como queramos el arroz de seco Si lo queremos seco echaremos menos Y si lo queremos más jugoso o caldoso Le añadimos más ¿Cuánto de cada? Muy fácil Por cada taza de arroz 2 de agua Y si lo queremos más caldoso 3 de agua Una vez que ya tengamos listo nuestro arroz Lo único que queda Es emplatar Y saborear Esta maravilla Que hemos hecho De arroz Con lagartillo O lagarto De cerdo Si no conocéis O no habéis cocinado nunca El lagarto O lagartillo De cerdo Con esta receta Tenéis la excusa Perfecta Para poder Saborear Esta maravillosa carne Nada más De ver Esta imagen Se me hace la boca agua Mmm Aquí tenéis De los ingredientes Para poder hacer Este maravilloso arroz Con lagarto O lagartillo De cerdo Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita De información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!